¿Qué significa estar en la Fórmula 1? Bueno, que no debería decir esto, pero como buen chileno nos metimos ahí sin tener... A la mala. Es que es el gringo muy confiado. Es que es el gringo muy confiado. Entonces nosotros... No, si está la oportunidad, que no basta. Con la pura actitud llegamos, pasamos, no nos pidieron nada y estuvimos en la entrada máscara, que era la gris, la gris ya partía. Vimos a los pilotos saludándose y todo. Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Ruta Autofag. No pensamos que íbamos a llegar hasta acá, pero aquí ya estamos. Y bueno, Bastián, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué estamos ahora? Bueno, primero bienvenida a todos y todas a este nuevo episodio. Estamos muy contentos. Tenemos un invitado de lujo hoy día. Una voz autorizada para hablar de velocidad, motores e incluso carrera en la Fórmula 1. Nuestro invitado es un creador de contenido que la está rompiendo hoy en día. Tiene una cantidad de suscriptores en YouTube que supera los 54.000. Y en Instagram tiene más de 150.000 seguidores. No me sigo extendiendo. Nuestro invitado hoy día es Pablo Jiménez, más conocido como... ¡Pableque! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Pabla! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué buenas palabras! ¡Qué lindo! ¡Qué emocioné, emocioné! No, de verdad, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está muy buena. ¡Qué entretenida! ¡Qué entretenida conversación! Porque hay muchos podcasts, pero de autos no hay tantos. Hay pocos, hay pocos podcasts de autos. Oye, yo quiero compartir... ¿Por qué Pableque? Uy, siempre me preguntan lo mismo, pero no tiene algún sentido. Yo lo que recuerdo fue que yo era scout cuando chico. Y todos mis amigos tenían apodos. Yo no tenía apodos, yo era Pablo. Entonces un día fuimos a un campamento y en un camarote estaba escrito Pableque. Y dije, no, Pablo, 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 Pablo... Pablo, Pablo, Pablo... Ya, o sea, que tú le ganaste a Marcianeke. Sí, le ganaste a Marcianeke. Mucha gente piensa que es por Marcianeke, pero no. Marcianeke es el primo de la Oveja Negra, la familia. De los X. De las 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 X. ¿Cómo llegaste al místico y maravilloso mundo de los autos? Mira, acá es un poquito diferente yo creo que la mayoría de la gente, porque mucha gente tiene así como que su papá era mecánico, o su papá como que lo introdujo en el mundo de los autos y cosas así. Yo la verdad nunca tuve como alguien que me inculcara el tema de los autos, ¿cachai? De hecho, mi mamá era cero anti... Mi papá era muy de moto. Y me trató por ahí inculcar el mundo de las motos. Y tú eres, carruedas. Sí, por ahí iba. Pero mi mamá así la X. Entonces como que nunca pude acceder a las motos porque mi mamá odiaba. Miedo, las mamás le tienen mucho miedo a las motos siempre. Pero aún así siempre, no sé, veía los hot wheels, me gustaba. Siempre quise el auto al lado de hot wheels, nunca lo pude tener. También me gustaba tener póster de autos y todo eso. Pero nunca como que tuve experiencias con auto ir a las carreras con alguien y cosas así. Y fue en el año, no recuerdo, pero fue en un salón del automóvil en que un amigo del colegio me dice oye, vamos a ir el domingo con mi papá al salón del automóvil. Yo no sabía lo que era, pero fui de vuelta. ¡Uy, se extraña ese evento! Se extraña, creo que el último fue el 2012. Pero esto debía haber sido 2004 o 2005, no me acuerdo. Sí, era bacán. Y ahí fue como cuando fui y vi los autos a cero kilómetros, los prototipos, la cantidad de gente, las pruebas que hacían afuera en el estacionamiento. Y ahí dije, no, esto me gustó. Y de ahí para adelante veía Fórmula 1, veía en YouTube videos de autos, los programas del Discovery. Rápido y Furioso las viste todas. Rápido y Furioso, sí, sí, sí. ¿Cómo se hace eso de los Drifts? ¿Cómo se hace eso? Así que la teoría... ¿Quién quiere hacer algo básico? Drifts en español. Derrape. Es el Derrape. Es la casita rica del alta. Sí, para la gente que siempre me pregunta, yo siempre le digo, vean Reto Tokio, que es la película Rápido y Furioso cuando van a Japón. Muy buena esa, por los estacionamientos. Eso se basa en el Drift, que es una nueva japonesa, que es perder la tracción del auto, ir de lado, mantener un movimiento de lado, mezclar maniobras y todo. Yo no soy Drifter profesional, pero me encanta. Aprendiendo, pero me encanta. De hecho, me compré un auto para eso. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo se hace así? ¿Tenís que frenar? ¿Cómo le decís? Uy, allá son técnicas. Por ejemplo, ya si vayan en pista y tienen una curva a la derecha, tenéis muchas técnicas. La primera es volantear un poquito a la izquierda, después le tenéis fuerte a la derecha. Obviamente hay que tener una autotracción trasera, es lo importante, igual que tenga hartos caballos, para que sea un poquito más fácil, con autos de poco caballaje, por supuesto. Eso es lo más básico, como volantear fuerte. Un zigzag así rápido el volante. Y ahí se te va a ir un poquito y va a ir manteniendo. El otro es bajar de cambio. Hay, por ejemplo, en tercera, baja de segunda, el auto se revoluciona más, ¿qué estáis? Perdí un poquito de tracción. Y ya el otro, que es como el que más se ocupa, es freno a mano. Vaya entrando, freno a mano, bloquea las ruedas traseras y ya te va a ir. Es el más fácil, ¿no? Y o cacho, se me ocurre. Sí, pero practíquelo en la pista, porque... Claro. No apto para ciudad. No apto para ciudad. Cuando vayan al karting, cuando vayan al karting también lo pueden practicar. Ah, sí, vos. Y los autos de karting siempre se dan. Con puro freno y manubrio, no más. Sí, pero en el karting lo peor es driftial, porque pierdes tiempo. Claro. Pero para jugar un rato, para jugar un rato, si lo quieren probar, y uno aprendiendo a accionarse. Esto es no alto malacadero. Gira del volante a la izquierda. Cars. Como Cars. Cars. Lo descarté. Oye, y aparte de los drift, que hay harto material de eso en tu canal, ¿qué más? ¿Qué otros videos podemos ver? Contémosle a la gente en el fondo cuáles son tus especialidades. Yo he visto de todo en tu canal. Hay harto de todo un poco. Cuéntanos qué es lo que más se puede ver. La verdad, yo trato de enfocarme harto en crear contenido variado de autos. La verdad es que... Yo cuando empecé en el mundo YouTube, de hecho empecé por mi amigo que está por ahí, que me dijo, oye, para darle que tú subís mucho, porque tenía mucho de que subía, no sé, 20, 30 historias al día, ¿cachai? Por ejemplo, hoy día le vamos a cambiar la llanta a mi auto, tú subías 20, 30 historias de eso. Me decía, lleva eso mismo a un video de YouTube. Y ve... Pero eso genera atracciones a historias como... Sí, mucha gente ya me conocía como por eso, porque como que tenía un auto, igual era bonito, era un Mustang, ¿cachai? Y como que la hacía cos, y como que la gente le llamaba mucho la atención. Y me recomiendo a Juca, que es un YouTuber mexicano, que de hecho es el YouTuber número uno de Alephana, que hoy en día somos amigos, que empieza a verlo por Mati. Así es para el dinero máximo. Y dije, oye, no sabía que había un contenido como Lifestyle, porque en verdad los contenidos que hago yo son como Lifestyle, es como la vida cotidiana, pero relacionada a algo. Con auto, claro. Porque antes lo que había en YouTube era, yo veía muchos tutoriales, de cómo hacer, o cómo estaciones, ¿está bien? Y era Velocidad Total, que es un canal que yo creo que más de alguno lo deja de conocer. Y el otro era Test Drive. Test Drive, como lo que hace Rafita. Como lo que hace Rafita, ¿cachai? Y decía, pero falta algo como más dinámico, y todo eso. Y ahí me metí, y me fue bien, me fue muy entretenido. Y así como fue que llegué al mundo del auto, y en verdad, en mi canal pueden encontrar, desde, también he hecho un par de Test Drive, no tengo problema con eso, he hecho Test Drive, ves que viajo, trato de ir como, hacer como el tour, versión automovilista, por ejemplo. Yo creo que un buen agregado a tu video, el viaje, entonces generé como ahí, otro contenido. Es que me encanta viajar, siempre me ha gustado viajar, siento que es una inversión, viajar es una inversión, porque te retribuyo cosas que, que son muy bonitas. Entonces, por ejemplo, ponte tú, voy a Los Ángeles, y te muestro en Los Ángeles dónde ver una automotora de Bugatti, dónde ver Ferrari, en qué calle pasan los mejores autos, ¿cuáles son los autos estacionados en la calle, en esos países, porque hay otro mundo? En tu canal, entonces, vemos conducción, viajes, pero de todas maneras, vemos autos de lujo y velocidad, yo creo que eso es lo que más te apasiona. Bueno, igual yo trato siempre de, de, de abarcar todo el público, obviamente, de acercar los autos caros a la gente, quizá no los puede ver siempre, mostrarles cómo del interior, cómo aceleran y todo eso, pero también trato de, de mostrarles, por ejemplo, de la, de, ahí está el caso de mi Toyota Corona, que es un auto que no vale más de 800 lujos, y yo lo restauré por algo personal, porque era un auto de la familia, que llegó cuando yo tenía 3 años, pero también quise mostrarlo a la gente, porque es un auto de bajo presupuesto, y un proyecto igual de bajo presupuesto, y siento que la gente igual se puede inspirar en eso, para modificar su auto, no sé, como es lo máximo, es muy igual al Nissan B16, es como el mismo, paralelo del Nissan B16, entonces la gente saca ideas, y se motiva, ahí tenemos la diferencia entre precio y valor, de hecho todos me dicen, lo vaya a vender, no lo vean, que no tiene precio, no porque sea más caro, es porque es un valor, es un valor sentimental, es un valor sentimental, oye, nosotros obviamente hicimos la tarea, y revisamos todos tus videos, o la gran mayoría, o lo más importante, y a mí el que más me gustó, fue el de la Fórmula 1, y quiere que me contéis, qué significa, estar en la Fórmula 1, porque uno, yo lo veo en la tele, está el docu de Netflix, todo este año, se puso muy de moda el tema, y casi mucha gente habla, de la Fórmula 1, y es como que los conceptos, se manejan más, pero qué significa, estar en la Fórmula 1, cómo llegaste hasta allá, cuéntanos. Sí, mira, bueno, tengo hartos videos de Fórmula 1, pero, bueno, primero que nada, yo creo que, el primer paso para llegar allá, fue con Red Bull, de verdad que Red Bull, como que, se puso la camiseta, me llevó, en primera instancia, al Red Bull Rink, que es el circuito que ellos tienen, en Austria, porque Red Bull es una marca austriaca, estuvimos ahí, pudimos compartir con, con la gente que trabaja ahí, pudimos estar en todas partes, o sea, conocimos los pits, conocimos el pado, conocimos la sala de prensa, nos fuimos al, 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 ¿cómo se llama?, al Race Control, que es donde están, eran, no sé, 30 pantallas, de cada parte de la pista, y ahí es donde están los comisarios de carrera, que cuando hay algún incidente, repiten la, 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 el choque, lo que hubo, y te penalizan y cosas así. ¿Por escudería o por...? No, el Race Control es por circuito, es para el comisario, y si, tuvimos las pits, o sea, nos mostraron todo, de verdad, muy bonito, y ahí yo, ya que con el bichito, de ir a algún premio a la Formula 1, porque nunca había ido. Ay, Red Bull entonces. Ahí fue, fue Red Bull, y fue en México, que coincidió que yo justo estaba allá, porque, porque estaba grabando unos videos, y cosas así, y yo le escribo a mi jefe, entre comillas de Red Bull, y, oye, estoy acá, ¿qué posibilidad hay de ir para allá? A la Formula 1. Ah, pero vos, tú haces la iniciativa. Yo tomé la iniciativa, es importante que la gente tome la iniciativa, y la cosa es que coincidió, y justo fue una semana así, locura, porque era la showrun, que la showrun es un instante donde Red Bull Racing, llevo en auto, desformulado a las calles, de manera totalmente gratuita, y me invitaron, y corrió Chico Pérez, entonces estuve tan, de hecho tengo una anécdota muy entretenida ahí. ¿Qué cosa? ¿Quién corrió? ¿Quién corrió? Chico Pérez. El Chico Pérez. Yo siempre que voy a México, me enfermo en la guata. y la cosa es que, llevo al hotel, me he enfermito en la guata, el otro día había que levantarse temprano, a las 10 de la mañana, y me he dado a la Nico, que Nico es de Red Bull, que estaba justo coordinando allá un par de cosas, él es de Chile, pero estaba coordinando un par de cosas, porque en esa época todavía era secreto que iba a venir un Fórmula 1 a Chile, entonces él viajó a ir a comer el movimiento para poder traerlo acá, que viene el 12 de noviembre, y les pasó un dato, el fanático Tuerca, tiene que ir a ver esto, porque escuchar un motor V8, que no sé si puedo decir esto, pero escuchar un motor V8 aspirado del RB7, va a ser una locura por las calles, de a poquindo, de a poquindo va a estar en el... Bueno, estar felices los vecinos. Sí, los vecinos van a estar felices. Tremendos unos ailes, eh. Son poco más, tremendo poder. Quizás me van a ratar, pero mandémoslo, mandémoslo, no. Yo leo a un chileno, que trabaja en Red Bull. Él es un chileno que trabaja en Red Bull, que yo no lo conocía personalmente, pero nos conocimos ya, y él me dice, para hablar de que tenemos que grabar un contenido para TikTok, pero es como probando comida, entonces había mucha gente de todas, había gente de Colombia, de México, de Chile, de España. ¿Rubando a comían en mexicana? Y yo estaba enfermo la guata, entonces, ¿sabéis que paso? No, no, le dije que no, pero le dije, ya, avísame, como que yo creo que el cacho que no quería. ¿Y hiciste la gran chilena? Yo te ahí, soy tipo 6. ¿Sabes que yo te ahí? Te llamo, te llamo. Claro, te voy saliendo y estoy insultándote. Así como, de la clase. Y la cosa es que, así como que, haciendo de medio el hueón, un buen término chileno, y como que yo era hecho que el cacho, entonces después me mandó un mensaje, y me dice, oye, Pablo, que encontré otra persona, porque yo aparte estaba en los pits, estaba ahí, metido en donde estaban los mecánicos, todo eso, porque igual tenía un VIP, pero al VIP casi ni fui. Y la cosa es que después, no sé, tres meses después, sale el gran contenido que era para TikTok, y era una mesa como nosotros, ¿cachai? Probando comida mexicana, pero con Checo Pérez. Ah, te la viste. Y yo hasta el día de hoy me arrepiento. ¿Viste? Ya se va a dar la oportunidad, ya se va. Y la cosa es que después, la mejora en mayo, que fue una experiencia que también me invitaron, pero fue una entrada como general, por así decirlo. Y es lo mismo de disfrutar, porque el sonido de los motores que uno dice, oye, un motor y de ahora como villano, el motor de 8, de 10, de 12 que había antiguamente, igual es rico, verlos tantos pilotos favoritos, los tenis de FCA, los puedes ver ahí, puedes ver accidentes y todo eso, pero en las comodidades como en las amenidades, es un poquito distinto, pero de todas formas se pasa igual de VIP, o sea, con entrada general, con entrada VIP, lo va a pasar igual de bien, porque es una experiencia única. Sobre todo para mí, que sigo la Fórmula 1 y veo a los pilotos, que me gustan mucho los pilotos, bueno, este es fanático de Red Bull siempre, pero veo a Leclerc, a Sainz, a Hamilton, con una eminencia, a Fernando Alonso, es una locura, entonces igual te, la entrada que sea, lo va a pasar bien. Ve a los pilotos, ve a los autos y escucháis. Y aparte, uno realmente piensa que, que la Fórmula 1 es solamente la Fórmula 1 que corre. Hay algunos circuitos donde corre Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, hay otros circuitos donde corre la Porsche Carp, que a nosotros nos toca ver la Porsche Carp, que son autos, que suenan así brutal, y van todos pegaitos, van todos pegaitos, no hay como una gran diferencia como los carros, como Red Bull que se separa, acá van todos pegaitos, entonces es como un fin de semana lleno de cosas, y siempre hay DJ tocando, hay chubas aéreos, locura, locura, así que si alguno tiene la oportunidad de ir, Brasil es muy asequible, Brasil es muy asequible, es una experiencia que algún fanático de la Fórmula 1 puede hacer y está bueno, está bueno. Qué lindo, oye, pero cuéntate, esa parte, o de verlos, la carrera, probablemente, ah, ¿se ven autos? ¿Se ven o no se ven? Depende, nosotros estábamos en la última curva, que igual era una curva cerrada, entonces igual los veían. Yo vi uno de los videos que tú subiste, donde en el fondo estaban en una red, estaba enfocando un amigo, con una bandera chilena, y se veía una raya pasándonos. Sí, pasan a más de 300 km por hora. Ahora, si te ponen en la recta, bueno, que no debería decir esto, pero como buen chileno, nos metimos ahí sin tener... A lo malo. Es que está bien chileno. Me creí como muy confiado, entonces nosotros con... No, si está la oportunidad, que está malta. Con la pura actitud, llegamos, pasamos, no nos pidieron nada y estuvimos en la entrada máscara, que era la gris, la gris ya partía, vimos a los pilotos saludándose, y pasan fuerte, la recta pasan fuerte. De verdad, miles de segundos, muy rápido. Pero las curvas, un poquito más lento, pero un poquito más de churro, más bloqueada. ¿Qué velocidad pasa en una curva? Depende del circuito, pero creo que ahí están pasando como a... 290, 300, no se pasan fuerte, pasan fuerte, pasan muy fuerte. Bueno, bacán, Pable, que ha estado entretenida en la historia, tu contenido, la anécdota, bacán, y ahora queremos como un poquito juntar los dos mundos, todo lo relacionado a ti y a la velocidad, también con una de nuestras dimensiones, que es la estimación de precio. Entonces, vamos a hacer una dinámica, que se trata de... que tú trates de adivinar el precio de los vehículos usados, y nosotros lo vamos a cruzar y validar, si eso es cierto, con uno de nuestros productos, que se llama Informe de Precio. Entonces, obviamente, como tú estés mucho más ligado al mundo de la velocidad, Fórmula 1, tratemos de hacerte un curso como, dime los tres autos que tú consideras los más rápidos, que has usado, que te ha tocado manejar, o lo que sea, como tú quieras, los tres más rápidos. Pero aquí en Chile, aquí en Chile. Acá en Chile. Ya, está bueno, está bueno, está bueno. Del más lento, pero que no deja de ser rápido, yo he hecho que el Yaris GR, ojo, GR, no Yaris. Y la gente realmente, uno dice Yaris, y piensa que el Yaris es como que uno ve en la calle, no. Es el QR que es un auto que me tocó probar en pista, en Codegua. Es un auto muy chico, en un auto de tres cilindros, pero se comporta muy bien en pista, muy bien en pista. Yo creo que el auto más rápido que manejaba en pista, a la hora de las curvas. En la recta se queda un poquito atrás, pero en las curvas anda bien. Pero usado, estábamos hablando de usado, ¿cierto? Sí, usado. Ay, 38 millones yo creo todavía. 38 millones de pesos. Sí. Vamos a tratar de ver si le aceptaste, pero ¿hay un auto de alguna vez el informe de precio? No, de hecho, no, siempre ocupé el, lo que dan ustedes, que es como el historial, ¿no? El informe autofacto. El informe autofacto. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ah, ok, ok. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Ocupaste el informe autofacto? Sí, ocupe el informe autofacto en dos ocasiones, no, tres ocasiones. ¿Ya? Primero con el Toyota que comenté anteriormente a mi familia, de curioso, para ver cuántos dueños había tenido antes, todo eso, y fue entretenido como ver como, como que mi mamá lo compró en el 95, y de ahí estaba en la familia. Yo nací en el 95. Robado. 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 En cargo de robado. 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 Y después de mi reciente compra, que fue la del Nissan, tres supuestas que tengo, le hice el auto de fact a uno, que tenía puesta en la máquina del tiempo, como dicen en la técnica de nosotros. Que para que la gente que no sabe la máquina del tiempo, quiere decir que es, cuando un auto, por ejemplo, en el año 2019, ingresó a la revisión técnica con 120.000 kilómetros, y después al siguiente año, tiene 80.000. Ah, claro. Entonces, no sé si. Arreglaí. Quizás, en reversa el piloto. Entonces, claro, esas cosas como que te causan dudas, y por lo menos, no sé ustedes, pero yo a mí, no lo quise comprar, porque, claro, si hay algo raro, prefiero que no. Y ese warning, nació desde este informe de Autofagio. ¿Cómo que hay de Autofagio? Porque salía. De hecho, te sale, creo que el kilometraje, la fecha, si es que fue rechazado, por lo que fue rechazado, y también te dice, ¿dónde le hicieron? Sí, ahí vamos a revisar también. Y después el otro, después terminé comprando otro 350, que también tenía informe, y ahí estaba con pérdida total, pero, a mí me da lo mismo, si se lo van a hacer para que. Bueno, la vez anterior, en el capítulo anterior, fue nuestra inauguración de sección, la Fact Price, y va de la mano, con nuestro gran Don Leo, que es nuestra voz en off, y que nos va a contar el precio real de este auto. ¿Cómo estamos, Don Leito? Muchas gracias, Carlita, por la presentación, y bienvenido, Pableque, a Ruta Autofagio. Muchas gracias, muchas gracias. Estupendo, por aquí todo súper, y esperando nomás, que me indique justamente, los tres vehículos, para brindar el precio, gracias al informe de precios. Súper, ya tenemos el primero, entonces dijimos que era un Toyota Yaris GR, ¿qué nos dice el informe de precio, con respecto al valor de ese auto usado? Le dijo 38 millones, vamos a ver, qué tan cerca estuvo, si le pegó de pleno. Bueno, mientras ustedes conversaban, efectivamente, encontramos el Toyota Yaris GR, y bueno, como les decía, gracias al informe de precio, podemos ver de que, un modelo usado del año 2023, está a 37 millones 382. ¡Uy, ya está bien! ¡Está bien! ¡Qué buen auto! ¡Un maestro! El 2, yo creo que un auto, que de hecho, le hice un video para el canal, es un BMW, es un M2 Competition, me gustan estas, es que son, es que está el M2, y está el M2 Competition, que es otra cosa, totalmente distinta, está el Yaris, está el Yaris GR, como que me gusta esa cosa, de que sea el auto, como más allá, como la versión más allá. Ahí me complico con el precio, porque me hace el precio del M2, pero no, a ver. Piensa. Y son muy distintos, explícanos, como en el primer caso, ¿cuál es la distinción del M2? Mira, yo maneje un M2, de un amigo, y andaba bien, andaba fuerte, muy bien. Pero, lo interesante del M2, y acá es muy interesante, es que no hay números, porque está el M2 y el M4, y uno piensa que, claro, tiene distinción de números, el M2 obviamente, un poquito menos potente, el M4 un poquito más potente, pero lo interesante de esto, es que es el M2, es el chasis del M2, con toda la mecánica del M4, entonces, es una mecánica, de un auto potente grande, en un auto chico. ¡Qué buena! Se va de lado. Suena bien, suena bien. Es la forra así, hasta por si acaso, está la cuarta. No, me lo vendiste bacana, a mí me gustó, me gustó bien, suena bien. Pero, no sé cuánto te vale. No, canso, pero sí. ¿Y ese, ¿cuánto llega de ser a 100 más o menos? No, no sé, pero debe ser, un poquito menos de 4 segundos, 4, 3 segundos, pero no sé, no sé cuánto vale, porque me acuerdo, de lo que me acuerdo, fue que en la época que yo lo probé, 2019, estaba como en los 52 millones de pesos, y actualmente, el M2 no, o el Competition. y el M2 Competition actualmente debe estar en los, mmm, ¿qué era tu número? ¿Cuánto? ¿35 millones? 35 millones. El Competition. Leíto, a ver qué nos dice el informe. Bueno, mientras conversaban, estuve buscando, gracias al informe precio, el valor de aquel vehículo, el modelo 2022 de ese vehículo, tiene un valor de mercado, hoy en día, de 60 millones de pesos. sin pebre, vamos a tener que comer el, sin pebre, lejos, ¿qué dice el público? ¿le damos pebre? ¿o le damos pebre o no? se lo ganan, 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 ahora hay un problema acá, que en Chile los precios subieron mucho, sí, y está el que lo pruebe del 2019. Están bajando, un buen momento, buen dato eso, están bajando, sí, las autos usados, así que si quieres, el momento, bacán, número uno, el más rápido, número uno, ay, acá está, es que yo sé cuál es, pero está difícil, porque creo que ni siquiera se vendió en Chile, pero, creo que hay uno, hay uno que estuvo acá, y está, todo publicado por ahí, McLaren 600 LP, ¿tú palerón? de hecho, sí, a ver, describe un poquito ese auto, escucha, McLaren 600 LP, es un ovni, o sea, tú lo ves en la calle, bueno, cualquier McLaren, pero este es más ovni, que los otros McLaren, tú lo ves en la calle, ¿qué es esto? o sea, es un auto que tiene, una nave, bonita, va pegado al piso, tiene una navegrón brutal, los escapes salen, de la luneta, del parabrisas, esto es interesante, porque tú vas andando a fondo, arriba, suelta un poquito, y por el retrovisor, ves como tira fuego, por el escape, de hecho, hubo un problema grave con ese auto, que fue que se quemaban, pero igual, la media versa, andar con ese auto, me daría fudor, así como, y se quemaban, y se quemaban, y se quemaban, pero, bueno, yo sé que me voy a equivocar, pero no sé, oye, gran detalle, que llegó a Chile, usado, ¿en serio, cacha? llegó nuevo, es que igual se da, todo eso en los autos, como desde, de mucho valor, como autos muy, súper lujos, y llegan usados, claro, el concesionario no lo trae, no tiene demanda, porque si tiene que vender este auto, muchas veces traen apellido, así como por ejemplo, yo tengo plata, me quiero comprar un McLaren, ojalá algún día poder decir esto, de verdad, no sé, vi un McLaren bonito en Miami, que no llegó a Chile de nuevo, en este caso no está en Chile, me lo traigo, para causado, y pago todos los papeles de eso, si tú eres full, Lucas, te compré este, de este ranking, te compré este, el que estáis poniendo el uno, no, ¿no? no, me compré un Lambo, un Maracan, me gusta más el sonido del Lambo, algo más sobre, algo más sobre, algo más para el día a día, es que yo soy muy fan del Lambo, me gusta la forma de los Lambo, y cómo suenan los Lambo, los Maracan suenan bien, pero no es como un motor de Lambo, pero tiras fuego, sí, pero tiras fuego, o sea, eso es gran, es importante, es importante, pero usado, tirate un precio, mira, es súper difícil, y para el informe también, yo creo, leíto que va a ser difícil, porque como explicaba Basti, nuestro informe lo que hace, es levantar el precio, de todas las publicaciones, parte por ahí, y este auto, este auto debe estar publicado, ¿dónde? ¿cuándo? pero bueno, ahí vamos a ver si logramos, cuando no encuentra el auto oficial, busca el sustituto, y se va al nuevo, del sustituto y lo original, y trata de estimarlo, hay una inteligencia, y metida, es muy importante, incluso a nivel de sustituto, va a estar difícil, porque se conozca de ese auto, se puede comparar con un 650, yo creo, 600 le tres, tirate ese benchmark mental, para la apuesta de reacción, por mientras leíto, McLaren 600 LT, sí, sí, aquí lo tengo, estamos trabajando en ello, pero como uno solo, yo creo que se va a tirar a uno similar, que podría ser el 650, que yo creo, debe estar como a los 250 millones, 250 millones de pesos, 250 millones de pesos, no, no, don Leo, ¿cómo te fue? ¿lo encontramos? tuvimos que exprimir al máximo, nuestro algoritmo, pero lo encontramos, bien, tenemos un McLaren 600 LT, publicado, modelo del 2020, eso sí, ya, y estuvo cerca, bastante cerca, 282 millones, ya, dámela, dámela, porque son tantos millones, sí, o sea, entre 200 y 300, le voy a poner mayo, ya, ya, bien, lo respeto, lo respeto, lo respeto, un placer, ya, un aplauso entonces a nuestro invitado, gracias Linton, súper bien nuestra sección Fact Price, entonces, la verdad de los precios, con nuestro informe de precios, oye, la gente, como si quiere probar, por ejemplo, no sé, quiere vender un auto, y quiere saber en cuánto publican, cómo lo hacen, sería súper bueno que compraran el informe de Autofact, porque no voy a saber cómo el precio real, ¿pero se meten a autofact.cl? sí, se meten a autofact.cl, y pueden encontrar la sección del informe, de precio, ese es el nombre del producto, y yo lo recomendaría, tanto al comprador y vendedor, porque ese proceso de negociación infinito, de dejar el tejo pasado, mejor llegáis con el informe, flaco esto vale, perfecto esto vale, perdamos el menos tiempo posible, que valoramos tener nuestro tiempo en familia, y cerramos un tigre, buenísimo, entonces, yo lo recomiendo a morir, sí, se meten entonces a autofact.cl, ahí tenemos nuestros tres productos estrellas, que está la transferencia online, el informe Autofact, que es el historial del vehículo, que se lo dé en con patente, y el informe de precio, y que basta con el modelo del auto. gente que no sabe de auto, o tiene menos profundidad de conocimiento, aunque sepa, y el orden natural debería ser, asesórate con un informe de precio, para que vaya a un precio justo de mercado, luego obtén el informe Autofact, y conoce el historial de ese auto, reduce asimetría, compra seguro, y al final, haz tu transferencia online, y valora tu tiempo, evítate la fila, como que, esa es nuestra propuesta, o sea, para lancer esos tres productos. Sí. Ahora sí, yo tengo, tengo una duda, de todo lo que hemos estado, escuchando las historias aquí, de Pableque, que en realidad ha sido, pero, filete, escuchar tu experiencia, pero en algún momento de esta conversación, tú mencionaste, un Nissan, que entiendo que es, deportivo, y que lo estás arreglando, a mí me gustaría saber, más o menos, un poco, a grosso modo, la historia de ese Nissan, porque sé que, no lo compraste nuevo, y que a lo mejor, hay alguna relación emocional, para llegar a él. Sí, me van a hacer llorar, ahora, el Nissan cuando yo lo compré, sabía que iba a ser un dolor de cabeza, para poner en contexto la gente, es un Nissan 350Z, año 2003, y yo lo compré, para, suena feo, pero es para romperlo, es un auto que iba a ser de pista, es un auto que yo quise, comprar para hacer drift, que es lo que yo les dije, que me gustaba, y todo eso, y hablé con hartos pilotos de drift, y yo les pregunté, ¿qué auto es llegar y driftar? Porque muchos autos, uno ve driftando, pero son modificaciones de años, para poder lograr eso, me dijeron un Nissan 350, entonces lo compré, es el auto, o sea, Ravio y Furioso 4, salía de sí o no? Sí, el Rato Tokio sale, sale, ¿cuántas veces viste esa película? Mi favorito de Ravio y Furioso, es brutal, es brutal, para mí, yo considero el 350, ya un clásico, bueno, lo compré para echar a perder, hoy en día, siento que es un auto ya clásico, es un auto que, no tiene unos 25 años, que supone que es como la edad, para que se vuelvan en clásico, pero, pero ya un auto clásico, o sea, un auto que, tiene 20, muy bonito, sí, va por ahí, va por ahí, y la verdad es que lo compré para eso, entonces, no me interesó tanto, el historial para atrás que tuviese, entonces, me acuerdo que en esa época, cuando lo fui a comprar, bueno, intenté comprar otro, que tenía este tema de la máquina del tiempo, que ahí me pareció un poquito raro, y traté de comprar uno mejor, que era uno que tenía pérdida total, tuvo una pérdida total, que mostraron las fotos, que fue por un choque, que tuvo, con un poste, frontal, frontal, feo, pero, bueno, el auto va a chocar mil veces más, pero estaba publicado así, sincero, Tawad tuvo pérdida total, yo lo llamé, y me dijo, oye, antes de que lo venga a ver, tal, tal cosa, bla, bla, entonces, a mí no me importaba, porque, obviamente, la pista va a tener más, más que un choque, porque la pista, el contacto está siempre, y, nada, lo compré, y, el auto anduvo muy bien, mucho tiempo, lo probé, era muy bonito, tenía buen look, y todo eso, y resulta que un día, me fui de un viaje, como dos meses, Estados Unidos, México, volví, y estaba vuelto loco, por el auto, o sea, ya estaba así, enfermo, por el auto, y lo fui a probar, y fui un poquito responsable, debo decir, y le di más de la cuenta, le di más de la cuenta, y el motor así, me lo cheque, fue advertido, como que no debería ser esto, sí, sí, yo sabía, de hecho, porque la gente, toda la gente me dijo, y te compré, te compré, te compré, te compré, te compré, solo un enfriador de aceite, porque cuando está en altas revoluciones, como que, el aceite agarra mucha temperatura, quema, y aparte, te lo voy a echar, porque es como una falla común, de los Z, y te ahorraste el enfriador, no hice caso, me lo ahorré, no hice caso, y ese día, le di demasiado, le di demasiado, como ahorrarse el informe, no voy, y murió, murió hace un año ya, ha sido un proceso de, queríamos primero reparar el motor, no lo hicimos, preferí comprar otro motor, igual mismo motor, pero impecable, o sea, el motor que tiene ahora está, nuevo, de hecho, yo creo que tiene menos de 120 km, está bueno, está bueno eso, porque este es un auto, que tiene harta historia, y tiene muchos dueños, de hecho, muchos dueños, lo compraste, se echó a perder, lo reparaste, ya está en tu historia, y uno de nuestros productos, tiene que ver con las historias, que era buscar, el historial completo vehicular, de ese auto, entonces la idea es como, complementar todo lo que tú habías contado, a ver cuántos dueños tuvo, qué antecedentes tiene ese auto, lo podemos descubrir todo en el informe Autofag, todo, pero, todo, hasta tú, no, es la verdad, los autos, con el informe Autofag, yo lo saqué, yo lo compré, consciente con eso, yo sabía que, vos sacaste el informe, yo lo saqué, ¿cuántos dueños tenía, te acordáis? Uy, creo que eran más de seis, más de seis, y el choque había sido en el último, en el penúltimo, te voy a interrumpir un poquito, Pableque, para que veamos nuestra verdad, de los autos, con el informe Autofag, ahí Leito, necesitas la patente, ¿verdad? sí, por favor, cánteme la patente, Pableque, la censuramos, para que se la digas a Leito, si, la patente completa, pero es que quiero hacer un, después un, un acercamiento a la patente, pero lo interesante, es que la patente, parte con The K, de Drift King, los que vieron la película, y Z, de 350, yo cuando vi la patente, me enamoré, así, pero eso no lo vamos a hacer, para que no, hubo una mística, hubo una conexión, estamos en eso, aquí vamos a ver todo, bueno, ese auto está en reparación, por lo tanto, me imagino que, todavía no ha pasado, la revisión técnica, quizás, no, está con la revisión técnica, atrasada, sin perdizos, voy a tener que apagar una grúa, para llevarlo a la revisión, para que pase, porque, sí, con la fiscalización, está medio complicado, así que, vamos a, hacerlo por ahí, qué mentiroso, vais a apagar una grúa, eso ya es mucho, eso sí que no lo van a creer, la gente, qué nos dice Leito, ya tenemos resultados chicos, tenemos el informe Autofact, del Nissan Z350, año 2003, tal como comentaba Pabliki, quiero preguntarte algo, cuántas páginas, tiene ese informe, 13 páginas, 13 páginas, una biblia, una biblia, sí, impresionante, uno de los informes más grandes, es que tomas un café, tomas un tiempo, vale, bueno, qué les podemos comentar, chicos, en primer lugar, kilometraje, el último registro que tenemos, del año 2022, y tenía 138 mil kilómetros, ese vehículo, no tanto, no tanto, pero para los que yo creo que le dieron, es que es un deportivo, pocos kilómetros, pero con todo, con todo, ese es el problema, respecto a los propietarios, estabas muy cercano al número, tú eres el octavo propietario, de ese vehículo, octavo, te mintieron con dos, no más, 8 dueños, qué más, Leito, qué más les puedo comentar, no tiene encargo por robo, lo cual es muy positivo, bien, check, no presenta multas impagas, ah, muy bien, otro check, y bueno, algo interesante, que va muy en línea, con lo que contaba, Pablo, era, primero, tiene la revisión técnica vencida, aparece acá justamente, lleva más de un año, con la revisión técnica vencida, y también, que fue pérdida total, ya esa pérdida total, tiene un registro del año 2020, exactamente, ya, sí, lo sabía, si uno hubiese sabido, sí, ya va la sorpresa, claro, me paro, me indica, no, bien, sí, pero está interesante el tema de la revisión, ahora tengo que sacarla, cuando el auto ya esté listo, y aparte tengo que hacer el cambio de motor, y qué color lo dejaste, porque yo vi las tomas, no, no puedo decir, no puedo decir, ah, sorpresa, pero lo cambiaste, exótico, exótico, que yo soy medio exótico, casi medio neón, va a estar radical, distinto totalmente, te voy a tirar un video, seguramente, sí, varios videos de eso, de hecho, cuántos videos ya hay del Nissan, hay como 8, sí, yo veo 8, 9, 10, y con esta audiencia, está como involucrada con este proceso, les encanta, les encanta, me preguntan siempre, tuve un evento hace poco, y mucha gente, oye, igual se ha demorado, porque al final uno dice, un proyecto de modificación de auto, uno dice, oye, de aquí a un mes va a estar listo, y pueden ser 3 meses, porque pasan siempre cosas, ¿cuánto tiempo llevas tú? yo con este auto, un año prácticamente, y se puede, si pues tienes un video, ¿cuánta plata he invertido en ese auto? más de 8 millones de pesos, solamente en repuestos, solamente, porque como es, eso es lo que yo decía, como es un clásico, normalmente los repuestos, no sé, por ejemplo, si quiero comprar un auto 2023, hay repuestos de todas partes, quizás hay que importar, pero hay de todo, pero están, hasta el último perno, como ya un auto clásico, como que ya, se dan, pero es importar, igual tienes que entender un poco, en qué página a buscar, qué comprar, lo bueno del 350 es que es un auto, que es muy común en Estados Unidos, para esto, para hacer drift, entonces hay una página, que son solamente 350, y yo ahí compro la mayoría de las cosas, pero igual llega, y aduana te pega así, el sablazo, imagínate 8 millones ya, sobre el comprar un auto chiquitito, ya con eso, un city car, un city car, un diario normal, claro, un diario normal, de hecho, oye, para ver que ha sido bacán, todo este episodio contigo, como ystela, como demasiadas buenas historias, estamos llegando casi al final del programa, ¿cómo lo has pasado? No, bien, estuvo bueno, venía un poco nervioso al principio, porque vi tanta cámara, tanta producción, yo pensé que era un celular nomás, pero, pero bien, bien, y espero que a la gente, también le haya gustado la conversación, que haya salido cositas, que quizás no habían visto los videos, claro, un poquito más, o la gente quizás no me conocía, que hayamos conectado bien, pero bien, bien, estuvo bueno, me gustó, qué rico, ¿te gustaría dejarle algún mensaje a la gente, a tu audiencia, algún próximo video, algo, lo que tú quieras? No, siempre vamos a estar ahí subiendo contenido, si no en YouTube, en TikTok, si no en TikTok, en Instagram, en OnlyFans todavía no, pero, pronto, pronto, un motor de 350Z, para el que atrás, así, plata, plata, no, pero, motivarlo, porque realmente, hay gente que me dice, oye, ¿cómo lograste hacer esto? así como, claro, ¿tu sueño? era un sueño, yo cumplí un sueño haciendo todo esto, mi sueño siempre fue vivir, de viajar, y de hacer contenido de auto, y lo he logrado, y queda muchas cosas más por ahí, pero háganlo, por ustedes, o sea, créanse el cuento ustedes, porque nadie se va a querer el cuento por ustedes, y si quieren lograr algo en la vida, háganlo, pero siempre por ustedes, no por alguien más, que no sea usted, así que eso, muchas gracias, por lo que voy a enseñar, un aplauso para nosotros, un aplauso, arroba Pableque, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, Pableque, arroba Pableque, oye, Jaúl, le tenemos un regalito también en Pableque, ¿o no? Sí, tenemos un regalito, y además un mensaje para los seguidores de Pableque, por supuesto, que sigan viendo los videos de Pableque, conversamos de algunos de ellos, hay algunos muy interesantes, muy entretenidos, voy a tirar solamente ahí un spoiler, hay un video por ahí de Pableque, donde sale repartiendo pizzas, en un Ferrari, no sé si era una pizza en Italia, algo, pero, no sé, papá, vealo, vealo, fue una locura que se nos ocurrió hacer, fue muy improvisado, me consiguió un Ferrari con un amigo, accedió de una, y empezamos a repartir, la gente llamaba, un amigo en Chile tiene un Ferrari, 6, 6, 6, un 4, 5, 8, le dije, accedí, y salió una nota, o sea, salió como un video, era para mi canal, iba a ganar 0 pesos, más de lo que me paga como la empresa, con la publicidad, claro, pero se ha reventado, salió en el Mega, salió en la Radio Carolina, entrevistaron de todos lados, salió en la última noticia, así fue boom, ahí se lo vimos en las noticias, sí, fue boom, bueno, los regalos de Pableque, también una forma de agradecer, que hayas estado con nosotros en este podcast, es que, cuando tú dispongas, en el momento, y lugar que tú dispongas, para tus seguidores, te vamos a regalar, 5 informes de historial Autofag, para que la gente pueda, comprar, o revisar, y visitarnos, muy informados, y además, también, una transferencia de vehículos, en lo que Autofag, en el fondo, el servicio de Autofag, buenísimo, regalé un de vos, una para que lo ocupe él, y otra para que lo sorteo, para que lo sorteo, con los seguidores, me gustó, hay de la gente, que está en la casa, para que, yo creo que comenten, o no, sí, y entre los que comenten el video, y entre los que comenten, hacemos ahí un sorteo, y está bueno, la transferencia está muy buena, sí, porque te ahorray mucho tiempo, sí, mucho tiempo, está buena, cuando te compres tu Lamborghini, te regalamos la transferencia, nos contacto ahí de nuevo, acá está todo, acá está todo, así que, ya, súper, ahí tenemos entonces, bueno, yo creo que ya llegamos al final, de este episodio, lo hemos pasado súper bien, ha estado súper interesante, la conversación, así que ahora nos despedimos, y los dejamos invitados, para que nos sigan, en nuestro canal, recuerden que ahora tenemos Spotify, también, así que nos pueden ver, en ambas redes, en ambos canales, tanto en el de YouTube, como en el de Spotify, porque ahí estamos como podcast, así que los invitamos, a que nos sigan, que nos comenten, nos digan que otros temitas, quieren conversar con nosotros, y nada, un, ah, me detuvimos, ya, un saludo tremendo, entonces, a toda nuestra audiencia, una atención, dale, la voz de Leo, ha generado, muy buena recepción, en la audiencia, así que nos gustaría, que te despidas todo el programa, eso sí, que lo caracteriza, ningún problema, bueno, Bastián, Carla, Javier, y nuestro invitado, Pablo, que presentaron, el capítulo 4, de Ruta Autofact, ¡Bravo, un aplauso, muchas gracias! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.